Mi nombre es Natalia Belalcázar, estoy colaborando en el proyecto Citoyen 2.0 o Ciudadano 2.0. Es un proyecto de adaptar la plataforma Consul al Burkina Faso para generar un sistema de participación que es como el fruto o la conclusión digamos a la que llegaron las personas que organizaron el proceso de gobierno abierto. Somos un equipo que está funcionando con su coordinadora a distancia eso nos ha puesto en condiciones de todas maneras imponernos compartir y utilizar los útiles de colaboración en línea pero efectivamente el hecho de estar presentes y poder mayoritariamente producir y compartir los momentos informales, las ideas también surgen no necesariamente cuando uno se sienta a tener ideas entonces el proceso de estar en un mismo espacio, tener a disposición también gente que es miembro de otros grupos pero que tiene conocimiento que puede enriquecer el proyecto ha sido una cosa para gestar muy interesante. Sobre el punto de vista práctico de verdad hemos dispuesto de conocimientos que no teníamos en interno de cosas, de gente que nos ha dado su punto de vista con relación al proceso, que nos ha obligado a explicarles solo el hecho de tener que explicar tu proyecto ya te hace organizar tus ideas eso sobre el plano digamos concretamente del proyecto después sobre el plano digamos más social y lo que claro tú estás aportando un proyecto pero a la vez te estás llevando algo que es la experiencia humana, el capital red, el capital del ponerte en situación de producir una cosa que tal vez no es la que harías en tu mundo profesional naturalmente sino obligarte a una cierta transdisciplinaridad y la fiesta por supuesto que nos queda sin ser momentos de verdad donde pasan cosas muy interesantes o sea el conocimiento también a veces se decanta y esas situaciones son como primordiales.